Música Música Recomendaría este ciclo a personas que les encante la imagen personal, que les guste ayudar a los demás a cuidar y a mejorar su aspecto, a personas que les guste el trato directo con los demás y que sean empáticas y sobre todo con una actitud muy positiva. Música Música Pues nuestras alumnas realizan sus prácticas en todas aquellas empresas relacionadas con el cuidado de la imagen y el bienestar. Las empresas pueden ser clínicas médico-estéticas, pueden ser balnearios, spas, pueden ser centros comerciales donde se dedican a la venta de productos cosméticos. Música Música Los alumnos una vez que terminan en el instituto pueden trabajar de varias formas. Por un lado pueden trabajar por cuenta ajena para un empresario o empresaria y por otro lado pueden crear su propia empresa como autónomos o creando una sociedad. Y por otra parte dentro de lo que han estudiado pueden trabajar un poquito de todo, maquillaje, depilación, uñas o especializarse en uno de los campos que han visto simplemente. Música El módulo que más me gusta es el de higiene ya que nos enseñan muchas técnicas para tratar los diferentes tipos de pieles. Música El motivo que me lleva a matricularme en este ciclo es que siempre me ha gustado mucho este mundo, sobre todo el cuidado de la piel. Música Si tu pasión es la estética, ven y matrícula-te en I es la Torreta. Música